La superficie de una esfera no puede ser representada en una superficie plana sin algún tipo de distorsión. La realidad es que no existe el mapa perfecto. Algunos mantienen las distancias, otros conservan las superficies y los últimos mantienen las formas. También hay otras proyecciones modificadas, que no conservan ninguna de las anteriores, sino que buscan que las distorsiones sean lo menor posible. La proyección Mercator es la más popular en el mundo, la que probablemente hayas estudiado y es también la que usa Google Maps. ¿Pero por qué se usa? Se inventó en el siglo XVI y se usaba para navegar con un compás, ya que esta proyección preserva los ángulos de las direcciones. Eso en Google Maps sirve para mostrar de forma precisa las ciudades. Y es que un giro de 90 grados en el mapa también lo es en la vida real. Pero de forma visual, mientras que los países del Ecuador apenas presentan distorsiones de tamaño, a medida que se avanza hacia los polos, los países se alargan. Es por eso que muchos tenemos una imagen irreal del tamaño de algunos de los países. Veamos unos cuantos casos. Este mapa es una proyección Mercator y es de la web de truesize.com. El caso más claro de las distorsiones es Groenlandia con África. Si arrastramos, vemos que Groenlandia es 14 veces más pequeña que África. Y si la comparamos con el Congo, es de tamaño casi idéntico, así como países como Argelia. Veamos el caso de Argentina. Para muchos no es un país grande, pero la realidad es otra. Si lo ponemos encima de Europa, vemos que ocupa más de un cuarto del continente. Y si lo giramos, llega desde Portugal hasta Rusia. Si lo ponemos en vertical, toca las puntas norte y sur de Europa. Y si lo arrastramos a Groenlandia, vemos que es un poquito más grande. Chile, por su parte, es un país que es mucho más largo de lo que pensamos. Tanto que me rompe el mapa. Si lo ponemos en Centroamérica, llega desde Colombia hasta México. Y México. Comparado con Groenlandia, es un poquito más pequeño, pero de tamaño similar. Alemania, por su parte, es más pequeña que España. Es un pelín más grande que Ecuador y un poco más pequeña que Paraguay. Si bien es cierto que Canadá es el segundo país más grande del mundo, en realidad no es tan abismal como pensamos. Comparado con Sudamérica, solo ocupa un poco más de la mitad. Si lo movemos a África, esto ocupa un tercio. Y es de un tamaño similar a Australia. Sin embargo, tiene el mismo tamaño que Europa. Pasamos al país más grande del mundo, Rusia. Al arrastrarlo, vemos cómo se deshace la curva. Y aunque no parece tan grande, comparado con Asia, sigue siendo gigantesco, ya que es un 70% más grande que Europa. Y lo mismo pasa con Estados Unidos y con Canadá. Además, es 8 veces más grande que Groenlandia. Y si lo ponemos en Sudamérica, el tamaño es prácticamente igual. Y necesitaríamos dos Rusias para llenar África. Indonesia es otra de las sorpresas, puesto que mucha gente no cae en su tamaño y es el cuarto país más poblado del mundo. Sin embargo, no es el tamaño lo que sorprende, sino las distancias. Vemos que podríamos cruzar perfectamente Canadá o Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Europa. Vamos desde Portugal hasta los Urales, la división entre Europa y Asia. Y además, de norte a sur supera ampliamente Europa, llegando hasta el sur de Argelia. Estados Unidos también tiene un tamaño similar a Europa. Si arrastramos Perú, vemos que en realidad es bastante grande, pues ocupa toda Europa del Este. Y es que ocupa un octavo de Europa. Además, es ligeramente más grande que el conjunto de España, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria y Andorra. Otro ejemplo notable es Islandia, que aunque parezca una gran isla, en realidad es un pelín más grande que la región de Andalucía en España. El Congo, por otra parte, lo acercamos a Europa y ocupa un cuarto del continente. Bélgica, por otra parte, el país que colonizó al Congo, es 76 veces más pequeña que el país. Con un tamaño muy equiparable a países como Burundi, Ruanda o Guinea Ecuatorial. Reino Unido, el país que colonizó a media África, es 125 veces más pequeña que el continente. Si comparamos islas de tamaño similar, como Nueva Zelanda y Japón, podemos observar unas diferencias de población extremas. De 68 millones de británicos, 5 millones de Nueva Zelanda y 126 millones japoneses. Vayamos con Colombia. Ocuparía una novena parte de Europa. Y es capaz de tapar el conjunto de Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda, y aún le sobraría espacio. Portugal, los colonizadores de Brasil, es mucho más pequeña incluso que Guyana o Surinam. Y es un pelín más grande que la Guyana francesa. Si lo comparamos con Brasil, es 92 veces más pequeña. Y por el contrario, Brasil es capaz de confrontar el tamaño de Estados Unidos y el de Canadá. Y se queda muy cerca de Europa, siendo esta un 20% más grande. Por su parte, el tamaño de México es un quinto comparado con Estados Unidos, Canadá o con Europa. Pero lo cruza de punta a punta desde Portugal hasta Rusia. Volvamos con Chile. Y es que es el país al que yo llamo puente entre continentes. Y se podría cruzar desde Oceanía, en Australia, hasta el sudeste asiático. También nos permite ir desde Madagascar hasta la India. Y podemos cruzar toda Europa y llegar hasta los Urales. También nos permitiría ir desde el norte de Europa hasta África. Y lo más impactante, desde Canadá hasta Europa. Europa es tan solo un 30% más grande que Australia. Ahora rellenemos a Estados Unidos con países. Empezando con España, Francia, Alemania, Ucrania, Polonia. Y así hasta 16 países. Y aún nos costaría llenarlo. Así que tendremos que usar la ayuda de Turquía. Bueno, más o menos completado. Espera, que me he dejado Alaska. Necesitaremos la ayuda de... Completado. India es también un país sumamente grande, ocupando un tercio de Europa. Incluso podemos ver el tamaño de Antártida, que es la mitad de África. Y es un 40% más grande que Europa. Y de un tamaño similar a Sudamérica, aunque un poco más pequeña. Si lo ponemos en Rusia, se vería así. Kazajistán también es un país bastante grande del que pasa desapercibido. Y Japón, a pesar de no tener un área muy grande, es tremendamente largo, con el que podemos cruzar varios países europeos. Y para ver el tamaño real de África, llenémoslo de países gigantescos, como Estados Unidos, China, India. Y de países menores, como España, Perú, Francia, Uruguay, Italia, Portugal. Y así hasta 19 países y aún nos quedaría por rellenar. Por último, me gustaría mostrar el tamaño de Cuba, con el que podríamos cruzar toda España, varios países europeos, y podría ser perfectamente un país escandinavo, si no fuera por el clima. Bueno, creo que mejor iría aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!